tu 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 mierda me ha visto welcome prepárate para contemplar welcome prepárate para contemplar un gran acontecimiento aunque intentan ponerle distintas personalidades a los a los tíos del team flair siguen siendo la misma persona todos será algo de lo que sentirnos orgullosos o huye a recluta de team flair ni siquiera tenéis nombre vale lucha como recientemente descubierto qué cojones cosila cometemos que queremos ver tu nuevo diseño en combate me ha dolero ligeramente así que tendrá una garra dragón a ver qué ocurre muy bien como es grandísimo el dinosaurio ahora me pregunto si sea de los que cuando metes en el jardín este de acariciar los ocupan las dos pantallas o algo golba quieres cambiar así venga picacho tengo ahora mismo el más subido junto con ben affleck a picacho como ha ocurrido esto si nunca lo utilicé hasta hoy siempre lo tenía por ahí en reserva vamos súper amigo vamos a probar el nuevo chispazo para ver la animación que no lo probó todavía mola está bien tengo que entrenar a todos en el poker recreo porque está muy cheto las espadas espérate un momento las espadas sí que no las he utilizado todavía en todo este tiempo desde que me evolucionaron no he visto cómo son hay ha dicho algo algo seguramente un sabio y inteligente que podría tener una vida llena de grandes acontecimientos esta actuación no te va a puedo escabullir me no puedo escabullir me a que te molan mis gafas de sol son a que las quieres pues te aguantas porque son mías y con el gafas de sol rojas no te creas que no tienen si no fueran súper opacas tendrían estilo oh están cambiando utilizado golba primero no comprendo suriken de agua paso de cambiar a tengo antiaéreo porque demonios no usado antiaéreo ciego estoy a la próxima aunque se hace 5 a lo mejor lo mata por donde íbamos antiaéreo ahora sí de verdad plonk ah maitiena es el hipster de la banda no quiere utilizar el mismo pokémon que el resto voy a usar la de la andalpa a verlo que es lo peor que puede pasar no está mal el efecto de una de las dos tiene puesta la cinta ahí atrás como agarrándose a sí mismo mola mierda es siniestro fantasma contra siniestro bueno siniestro me pierde la clase no sé cómo me consigo acostumbrarme no no era bueno vale siniestro contra fantasma sí que es bueno entonces aunque no me quito una mierda porque tiene un montón de defensa las espadas estas siniestro contra siniestro se afectará es que siniestro y fantasma es una cosa que no consigo distinguir porque confundo ambas corte normalito no ha tenido que confundir el desgraciado claro bueno no pasa nada él mismo me va a cambiar de pokémon aunque el golpe ya me lo llevo a Godzilla pues tú has decidido quién te mata ahora dragón bien lo veo todo oscuro ah será por las gafas de sol o porque están pintas no son gafas de sol son gafas pintas de rojo no podéis ver yo hasta ahora suponía que tenéis un radar para saber quién venía delante vuestro ojalá ojalá tuviera unas gafas con cromolente para protegerme de individuos como tú de qué estás hablando esto está plagado esto está plagado no diría que mereces la muerte pero sí mierda que tipo es ya ni lo sé antiaéreo por ejemplo por ejemplo aplástalo así está más bonito me ha paralizado me ha paralizado hijo de perra otra vez cuántos shuriken de agua quieres porque me vas a obligar a tirártelos ah sólo puede usar antiaéreo ya me usó vamos que pp tenedos cacas uff préndele fuego ah no se va a subir la defensa especial pues sabes quién te va a morder yo no he recuperado los pps desde la otra vez no he ido al centro pokemon desde que me pasé el gimnasio qué agonías que soy vamos Ben Affleck mátalo y ya está nivel 40 tengo ya es todo está avanzando rápido y creo que los gimnasios los siguientes gimnasios oh mierda ha dicho algo creo que los siguientes gimnasios van a venir más rápido que lo que han venido los anteriores porque tengo mucho nivel me importa un comino haber perdido siempre seguiré diciéndolo bien alto y con orgullo no no pienso ya que me lo preguntas te diré que me apetece hacer mismo machacar a tus pokemon ponte en la cola ah es una tía por qué lo diría yepa joder soy un gato normalmente en primera generación sería normal ahora supongo que será siniestro tierra o yo que sé probemos el shuriken ah sigo paralizado se me ha olvidado quitarle la parálisis estaba paralizado soy más rápido que él incluso estén paralizado a ver si le tiras 4 o 5 y lo matas ah es psíquico lo mismo si debe haber sacado las espadas pero voy a desparalizar a mi no están usando pokemon de tierra pero tiene un pokemon de fuego de vez en cuando así que la rana delante no está mal swallot swallot es el de antes ¿verdad? swallot es creo que era veneno ¿no? nada es que no lo sé pero voy a una fleca a funcionar creo que voy a repetir shuriken tiene ah es verdad shuriken es como ataque rápido es cierto es la coña que tenía lo decía yo tú te acuerdas de mi creo que no deja que te refresque la memoria ah es solo veneno o sea que tierra lo hubiera afectado lo bueno es que he retrocedido así que no he visto la animación de vuelo todavía voy a hacerla puedo permitirlo no es que me vaya a poder atacar ahora adiós se queda con cara de tonto vuelo el descenso de vuelo mola el fuego verde ese que se han inventado mola 39 pero como te atreves niñato has puesto finos a mis pokemon dinero vale voy a desparalizar a la gente que no está bien así y a lo mejor cambio a la espada delante para que suba un poquillo a ver ¿tengo alguna valla que quite la parálisis? uh la valla zanama restaura pp luego criaré de eso no tengo antipalosis que te crío y ya está los demás están bien como están más gente no he cambiado al que va adelante porque me se olvida ni siquiera he leído lo que me ha dicho el capullo este es una mujer también vale veneno lucha lucha podía a siniestro hemos quedado ¿no? si y como es veneno tierra sería igual a bueno Godzilla tiene algún momento de tierra no se lo quite antes luchario 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 tiene si para ser el tinflare utilizan pocos pokemon de fuego es extraño me estás enfadando y confundiendo esto puede ir muy bien para ti o muy mal o muy mal para ti vale que al me comunicar se quitaran la confusión porque me haría un favor muy grande ahora mismo no no te pegues bien hasta luego de uno y lucario vete a tu casa porque confuso no me vale para escraib lucha cambiar pokemon que tengo que pueda siniestro no puede a lucha como hemos quedado antes fantasma puede a lucha me parece así que las espadas charizar puede con todo pero es que sus archetos no ah no es eficaz tenía pensado que pensaba que era como psíquico en ese aspecto que psíquico puede a lucha pues vaya me voy pues ahora ven a fleck tírale vuelo también es siniestro momento momento las espadas no eran fantasma pensaba que las espadas eran fantasma fantasma metal no y ya está siniestro es el otro ah es que es que es que es lucha siniestro joder con los tipos combinados tío yo cuando veo eso no tiene nada de siniestro es un pokemon yo eso lo haría normal si eso lucha pero lucha siniestro el siniestro donde lo tiene liepar psíquico ahora es cuando pueden utilizar las espadas antes de que se mueran son muy lentas pero tienen equipado lo de atacar primero con un poco de suerte funcionará o moriré en el intento venga las espadas no me falléis que le sacáis chorrojientos niveles bien le pare siniestro pero no la psíquico hace un segundo andy ver se toma por culo au yuhu más defensa que un tonto lukario vengate joder es verdad sigue confuso lo bueno es que me has aumentado el enfado y me has aumentado la fuerza por lo tanto y la confusión me ha dado totalmente igual guay me voy a tomar unos cuantos refrescos porque mi equipo se ha ido al carete aunque haya perdido pienso seguir caminando con la cabeza bien alta si sales así a la calle no deberías caminar con la cabeza alta en ninguna circunstancia no porque te haya vencido yo o no vale curemosnos tengo refrescos en alguna parte aquí me voy a tomar una valla arena fleck o dos y ahora si que estén un poquillo más sanos seguro que ahora dentro de un segundo me aparece la típica el típico personaje quieres que te cure a los pokemon como si lo viera a ver si hay algo por aquí escondío nada no nada no vale vosotros parecéis nuevos quienes sois ustedes dios parece un alienígena falta mucho si lo quieres saber son datos puros y duros te diría que por fin contamos con la energía necesaria para la puesta en funcionamiento como no puedo verle la cara no sé qué voz ponerle muy bien vamos entonces a recoger los bártulos y a marcharnos de aquí cuanto antes tenemos otras misiones más importantes que atender otras misiones importantes como por ejemplo tiene un visor a los X-Men como por ejemplo encargarnos de sincordio y de ver qué hay ahí que eres tú parece rappel no sé qué voy a ponerle se me han acabado las voces es Mars Attack parece 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 un no lo sé ay ya no puedo guardar da igual qué es lo peor que puede pasar no este tío me confunde supongo que saldrá más adelante ya pensaré en algo para él lo que hace un alienígena de verdad bueno 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 mira lo que nos ha traído el viento hasta aquí pensaba que tras lidiar con los trabajadores de la central ya nos surgiría más problemas si habéis cerrado la puerta es uno contra oh vale no desde lejos para ti a rappel comandante Tim Flair parece un macarra de estos pero sin la cresta en la cabeza ya veré que hondum uno de fuego ahora que he cambiado queréis que guarde por un puto ah no no lo he cambiado sigue estando delante la rana bien no cambiarla al final fue bueno queréis que guardarla para un puto hondum tírale más de dos gracias de ETH o de ALF ostia puta ALF pero ALF no le pega nada sustituto no sé si me pega mucho sustituto 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 es útil pero es más para el tanque del equipo y la rana no es el tanque del equipo ninguno es el tanque del equipo tal vez el el tiranosaurio sería el tanque del equipo no es el sustituto no es el sustituto ostia espérate eh tengo que poner tengo que poner una voz de calvo pero de que calvo no sé ahora mismo alguna voz de calvo que ponerle no puede que le ponga de macarra por ahora anexit de la situación victoria 0% derrota 100% ostia puta estaba forrado el traje que lleva hay que son estos mola pero es que tío desde lejos parece rapel a mi que no me toquen los huevos ostia goto matamoro muérete eso de que te luzcas sabiendo escúpete tú de este entrometido ah lo estoy deseando porque no habéis luchado los dos contra mi venga entrenador vamos a ver de que pasta estas hecho depende de mi si lucho o no vale voy a guardar entonces a lo mejor esta es la cheta buenas voy a joder vuestros planes no no me voy paso en serio no sé por qué me dan la opción de irme vale ya he vuelto permíteme que presente me llamo mapola como ya has visto con tus propios ojos yo también formo parte del equipo científico ah tienen equipo científico están bien organizados el team flair los terroristas de ahora se lo montan bien estoy llevando a cabo una investigación muy importante que tú no entenderías ni por asomo y ahora mi principal tarea consiste en deshacerme de ti oh no sabes cuánto lo siento que en serio alguien ha visto demasiado star trek el de la nueva generación además el tío este que lleva el visor el negro y también tienes un puñetero pokemon nada más oh no que estoy intimidado que hacer es siniestro lucario dile cuatro cosas bien dichas cara a susto ah que susto mamá no voy a ir a ningún lado no te preocupes que no haces la velocidad tampoco se me está insinuando oh mierda por qué me confundís todos por qué sois tan cabrones tenía que ocurrir en alguna de estas tenía que ocurrir me he hecho una puta zapatilla deja de ay que susto ya no estoy confuso bien se lo ha pasado toma hostia adiós solo me han sacado uno cada uno yo esperaba que esto fuera seis y seis pokemon ala inflate no están siendo muy difíciles los rivales y como vistes así por la calle los dos tenías estilo pero tú eres bien fuerte fuerte de verdad diez mil he pegado una paliza a un perro y me he llevado diez mil de pelas por la vida jajaja que pequeño juego más gracioso volveremos a vernos no os te transportéis no vale y a qué botón tengo que tocarle para ciscarle a esto quien ah desde cuándo tenéis bufandas no me digas que llevan teniendo bufandas todo el rato y yo no me había dado cuenta anda pero si eres tú que vale no llevan bufandas todo el rato ahhh puedo irme ya a mi casa no quiero seguir de aventura te has adelantado y he echado de aquí esos intrusos tan misteriosos muy bien cuanta más gente como nosotros haya luchando por justicia en Kalos mejor no sé cómo agradecértelo bueno sí déjame que te cure ah gracias que me cure el equipo Pokémon me quito el sombrero tu equipo Pokémon y tú forméis una combinación imparable eso sí cuidado de no meterte en casos en los que te queden muy grandes para eso estamos nosotros toma seguro que me van a regalar más cosas gratis restaura todo en la bolsa se quedará gracias a tu intervención la luz ha vuelto a la ciudad luminalia bien hecho no le he tocado a nada en fin ahora ya debería volver a funcionar el acceso de la ciudad luminalia con la ruta 13 y con esto vamos por terminado uno de los lo que nos traía por aquí a los héroes enmascarados ahora rumbo a otras misiones demasiado tiempo libre pero antes de despedirme te diré algo or war o sea posible no bueno los ayudantes del profesor ciprés como salga el profesor ciprés con una máscara ya sí que apago la consola y me voy aunque lo de que el niño de 10 años no sé yo porque parece un poco más adulto el protagonista en este juego y los personajes no parecen de 10 años por eso están muy desarrollados no sé toma mucho calcio últimamente las nuevas generaciones salen bien grandes todas a lo mejor tienen 10 años no lo sé vale y ahora voy a ver que viene la otra ruta misteriosa antes que me salga un podón por aquí es anime siempre parece más adulto sí eso pues hombre un doctrío ya tengo uno que me cambiaron por el gts así de esto en el intercambio random así que lo mataré y disfrutaré con ello de albacete soy joder me estoy metiendo al respawn de los enemigos será mejor que me eche un poco más otro doctrío macho Pokémon de los que no puedes subir te voy a hacer un hidropulso para cambiar disfrútalo macho podría hacer que tardara un poco más en respawnear a los enemigos estaría bien porque te puedes quedar te puedes quedar atrapado ahí en donde aparecen vale esto que es no parece no parece posible entrar por aquí ni siquiera con ni siquiera con la identificación que nos han dado o sea que por aquí hay otra cosa en algún otro momento el trío joder quiero Pokémon de los que pueda huir que gasté la mierda de huir antes no puedo estar con vosotros pero me salen directamente ductrios ¿cómo se consiguen cómo se consiguen cómo se llamaba la pre-evolución del ductrio joder no te acerques el anterior diglet ¿cómo se consiguen diglet? a no ser que sea con huevos porque me salen aquí directamente quiero esquivar no podía esquivar al Pokémon criando supongo a base de huevos vas a conseguir aquí toda la Pokédex tiene que ser mucho más cansino que en otros juegos que no te salen ahí no está la típica cueva de diglet otro Pokémon del que no puedo escapar joder me cago en todo esta ruta cuanto menos volvamos por aquí mejor eh tú creo que eres nuevo supongo que por aquí este tío antes no me dejaría pasar diría no no puedes pasar porque no hay electricidad y eso te impide yo que sé abrir la puerta de la ciudad es que todos los trabajadores de la central estaban de vacaciones o qué estaban secuestrados ¿qué eres tú? ¿y por qué mide 2 metros 57? el Pokémon aquel Pokémon Flor el que me concedió el don de la vida eterna tío míralo mide 5 metros ¿podríais haberos molestado en hacerle una caricatura de estas en plan más pequeño para cuando salga en el mundo? ¿qué da miedo? aquí tiene que cabrones un golpe roca ya no lo tengo señor inquietante mierda cuando la torre está apagada esto no parece ciudad luminalia mientras ha durado el apagón Lem ha estado aquí de aquí para allá tratando de solucionar el problema no sé quién es Lem pero vamos a enfrentarnos al líder del gimnasio de ciudad luminalia entonces estoy en otra zona de ciudad luminalia si no era bastante confuso ya esta ciudad ahora lo será más mierda sana force te he reconocido a lo lejos y he venido corriendo para hablar contigo jeje me cambié el color del pelo para que no me reconocieras ¿sabes qué? por fin ha solucionado el apagón que ha afectado solo a la ciudad luminalia ya era hora ya parece ser que alguien ha estado sumerecido de esos canallas que habían cortado el suministro de electricidad en la ciudad de Kalos en la en la central de Kalos me pregunto quien habrá tenido tanto coraje yo que sé alguno lo que está claro es que por ahí también hay otras personas tan fuertes como tú force a todo esto escucha escucha van a encender la torre que bien vamos no otro momento romántico forzado no ¿dónde estabas tú durante toda la odisea esta anterior? ¿y por qué has tenido que venir ahora? oh fuertes artificiales mira de repente está la chica esta eh mira van a encender la torre de repente está la chica esta ¿por qué están forzando el romance entre estos dos en un juego de Pokémon? supongo que ya habrás visto a lo lejos pero se trata del monumento más famoso de la ciudad y probablemente uno de los más famosos del mundo porque es la puñetera torre de de Francia de París vaya la ves ahí al fondo ¿no? se llama torre prisma no tiene mucha pérdida todo recto y llegas ya si es que antes me cortaba en el paso porque la ciudad estaba cortado el suministro pero el factor golimmear es no me van a dejar golimmear ¿verdad? no me van a dejar golimmear y vamos a la torre vamos a la torre hombre dicen que la región de Carlos cada uno tiene su propia habitación incluso desde que es un bebé no sé a qué te refiero plaza rosa a ver el guardia que me dice no puede tendrás que esperar a cruzar por aquí debido al apagón de la luz en esta zona estamos de obra pero se acabo de dar la luz otra vez ¡eh! ¿tú qué haces? ¡eh! 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 esta cafetería hace un color rojo ardiente como nuestra pasión es un rojo más bien apagado es más bien un un borgoña pero ahí llevamos a cabo unos planes ahí llevamos a cabo los planes que nos permitirán poder disfrutar de un feliz futuro feliz y próspero y el expreso con ese aroma tan fuerte que lo caracteriza es nuestra fuente de energía vale prenderle fuego a este edificio ¿puedo entrar directamente? un momento debo 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 joder los planes madre mía que rojo debo joder los planes del equipo malvado no están aquí bienvenido al café Lyson es el café del tío este adelante pase sin traje tiene que haber el típico botón secreto en alguna parte donde se abra alguna compuerta donde de verdad tramen los planes estos pero vale ya sé donde os ocultáis hay dos centros Pokémon en la ciudad voy a curarlos oh mierda ahora que lo pienso últimamente en los centros Pokémon un momentito yujuu no está leen además de ser la ría de gimnasio también es conocido en el mundo científico por sus inventos aunque hay que decir que muchos no funcionan bien fíjate lo que me he enterado por lo visto Lyson construyó un café encima de su laboratorio guiño guiño el nieto del profesor Oa estuvo aquí en Kalos como estudiante de intercambio el nieto cuántos años han pasado porque era el gary o el verde o como se llamara era sobrino o sea que gary o verde no ha perdido el tiempo como estudiante de intercambio el pobre se hace un lío con los idiomas a veces lo que tiene son tantos mundos estamos hablando en francés todo este tiempo sabes algo del equipo plasma no me metáis no me metáis equipos de repente ahora parece ser que hace algún tiempo dio mucho calor en la región de teselia hace algún tiempo o sea que equipo plasma entonces era nieto gary es nieto no sobrino pensaba que era sobrino de toda la vida vaya fíjate tú entonces nada o sea gary estuvo por aquí o verde o azul o como se llamara en la versión que tocara nada nuevo no bueno si superó un gimnasio antes nada nuevo igualmente ah si aquí serán eléctricos tiene que serlo después de haber recuperado la electricidad les han jodido el gimnasio en ciudad luminalia hay tres centros pokemon ala ha llegado el momento ideal parece que van a encender la torre ahora ni minito como has llegado tú anda mira ese de jeslem el líder del gimnasio de ciudad luminalia se ve que está un cerebrito ha inventado un montón de máquinas y tiene el pelo amarillo ergo va a ser gimnasio eléctrico también estos dos son amigos míos ¿lo sabías? ¿quién? ¿esos dos? ¿cómo? si no se podía acceder a toda esta parte de la ciudad chiquilla pero bueno ¿aún no has terminado? oh dios es un nerd me tengo que no tengo que comprobar los circuitos de iluminación no sé que lo sucedió ¿quién le ha dejado a un menor de edad ponerse a cargo de el monumento más característico más característico de la ciudad y de todo el país porque es la capital no nos parece a nadie extraño ¿no? en el mundo del Pokémon los chiquillos dominan el mundo anda sana ¿qué haces por aquí? ¿y quién es tu amigo? ¿viene retar a mi hermano? ya lo creo lo siento mucho pero voy a tener que esperar porque ahora mismo está hasta arriba de trabajo ¡venga hermanito! ya está por fin he terminado los preparativos este es otro momento en el que la ciencia alumbra nuestro camino hacia el futuro el dispositivo de iluminación de la torre Prisma activación va por voz muy mal tendría que ir por palmadas así es ah digo ¿eso es todo? sí se ilumina bien no es tan espectacular como esperaba faltan los focos ha sido algo verdaderamente mágico no sé cómo decirlo con palabras si hubiera sido más efectivo si hubiera sido de noche otro recuerdo para mi colección y esto lo comparto contigo force vaya ya van dos tal y como esperaba un resultado óptimo al fin y al cabo he sido yo que no ha construido todos mis inventos funcionan a perfección tú no has construido la torre y son bombillas bombillas a lo mejor son leds ya estaba inventado bueno deja de echarte flores hermanito que aquí hay alguien que viene a desafiarte pues si no sabías la torre Prisma es en realidad gimnasio de ciudad luminalia lo he visto por el logo de la entrada por lo menos no viven en cuevas como en los otros gimnasios que hemos ido antes ese dispositivo que ha construido el emis impresionante no crees un botón de encendido el cableado que va a poner la torre no hace tiempo me regaló un cachivache que en teoría sirvía para resolver puzzles pero nunca me ha dado por utilizarlo puerto mucha suerte en gimnasio seguro que lo consigues tú estás de turista total ¿has capturado algún pokemon siquiera? hay mucha gente con el que hablar calle abajo se situa la plaza rosa donde podrás encontrar el centro pokemon y el café la iso sitio importante para ir probablemente luego esto es un pokemon que ni siquiera sé que es esto es el conejo evolucionado mola hay cuatro entradas al gimnasio este gimnasio no es moco de pavo no esperaba que fuera tan complicado avanzar por cierto es eléctrico froggy vamos a recular hostia no tengo ya sabía yo planta me va a costar o sea electricidad me va a costar porque no tengo nada que les haga la contra ven a fleque volador aunque me voy a transformar inmediatamente Godzilla que cojones es tierra ya está crisis superada coge al trap no idea voy a ir en bici por cierto que no se para que la tengo hay alguien más no hay tanta gente como pensaba otro conejo torre prisma el símbolo de ciudad luminalia nunca había visto una tan grande no voy a no voy a voy a hacer como que no he oído eso